Bolsas tranquilas a media sesión de esta última jornada de la semana. El IBEX 35 sube ligeramente en torno a un 0,2% y dentro del selectivo tenemos que seguir hablando de Banco Sabadell. La entidad que después de anunciar esa compra de TSB cayó ayer más de un 6%, está descendiendo a estas horas en torno a un 2%. Vamos a aprovechar esta relativa tranquilidad hasta que abra Estados Unidos para desgranar un interesante artículo de CNBC en el que se recogen las opiniones del famoso inversor Mark Faber, también conocido como Doctor Doom o Doctor Catástrofe por esa visión que tiene bajista del mercado. Dice Faber y se sitúa un poco contracorriente respecto a lo que opina ahora el consenso de analistas que es interesante invertir en empresas de gran capitalización estadounidenses. Dice que son empresas fuertes y que en un momento como el actual es lo que más se aconseja, sobre todo de cara a 10 años, es decir, para el largo plazo. Eso sí, sigue reconociendo que los precios están mejor en Europa, que el mercado estadounidense está ahora caro y le siguen gustando más que ningún otro tipo de inversión los mercados emergentes. Por lo demás, Mark Faber dice que sigue teniendo una visión de mercado bajista. Añade, de hecho, soy ahora más bajista de lo que lo he sido en mucho tiempo.